Importante el dato, la venta del SOAT, recordemos que los controles inician el 1 de enero del 2016. Inclusive se ha señalado de que no se va a vender el combustible si es que no se tiene el SOAT. Pero a esto le vamos a preguntar a Patricia Mirabal, directora de la Autoridad de Pensiones y Seguros. Gracias por estar con nosotros. ¿Habrá sanciones desde el 1 de enero para quienes no tengan el SOAT? Solo quedan dos días y horas. Así es, evidentemente muy buenos días a todos. Es así que vamos a coordinar actividades operativas con la unidad operativa de tránsito que va a entrar y hacer la verificación de que todas las movilidades a nivel nacional cuenten con el certificado del SOAT en todas las movilidades. En realidad esto es una norma entre en vigencia a partir del 1 de enero, pues su cumplimiento tiene que ser obligatorio y obviamente van a haber las sanciones correspondientes determinadas en norma también dentro de lo que es la unidad operativa de tránsito. ¿Quiénes deben comprar el SOAT? Todas las personas que tienen un vehículo, tanto particular como público. En realidad este es un beneficio que da cobertura a todas aquellas personas que dentro del territorio nacional están con un vehículo y que en algún momento podrían tener algún tipo de accidente y les da una cobertura de hasta 24 mil bolivianos para accidentes en el caso de tener en el accidente alguna persona que tenga un problema que tenga que ser atendido de forma inmediata en un centro hospitalario, donde además hay que recalcar, estamos sacando una publicación también en medios de comunicación audiovisual, donde nosotros decimos que todas las entidades o todos los sectores, hospitales, centros médicos tienen la obligación de atender a todas las personas que se deriven de un accidente de tránsito. Es decir, que hay obligatoriedad de prestar la atención en el servicio médico correspondiente. Muchas veces la gente se ha quejado en la dificultad de poder acceder al servicio obligatorio, en este caso al SOAT, me refiero a los beneficios, al seguro, al pago. ¿Cómo se podrá hacer esta situación? ¿Será con denuncia? ¿Cómo se procederá? Inmediatamente de que se tiene el hecho de tránsito, evidentemente lo que sucede es que se apersona seguramente algún funcionario de la unidad operativa de tránsito, valga la redundancia, ellos inmediatamente hacen el levantamiento y trasladan al accidentado a un osocomio. Se activa inmediatamente. Que sea inmediato, es inmediato. Antes se decía inclusive... Hay que dar parte a algún número de teléfono. Inmediatamente podrían dar parte a un número que tenemos acá gratuita, una línea gratuita para inmediatamente reportar. Es la línea gratuita de la APS que podría ser el 810-90-94. ¿Un accidente y comunicarse esa línea? Podrían comunicarse esa línea, pero también pueden comunicarse con las líneas que tienen establecidas tanto las dos compañías de Credinfor como de Alianza. Permítame, ahora, ¿qué pasará con las, en este caso las personas que no llegaran a comprar el SOAT y tienen un accidente? Lamentablemente no van a tener la cobertura ni por invalidez total o permanente o muerte, o en todo caso por accidentes hasta la cobertura de 24 mil bolivianos. Este año la ley ha sido modificada. Antes solamente teníamos una cobertura solamente para accidentados, es decir, para personas que del accidente deriven en algún tipo de accidente, y se cubría los gastos médicos hasta ese monto, hasta el monto correspondiente que estaba vigente antes. Hoy, en cambio, hemos añadido una otra cobertura más. Aparte de los 24 mil bolivianos que tenemos de cobertura por accidente, también hemos incorporado una otra cobertura de 22 mil bolivianos para invalidez total permanente o que derive la muerte de la persona que hubiera sido objeto del accidente de tránsito que hubiera caecido. ¿Cuál ha sido la demanda que han tenido para la venta de SUAT hasta estos últimos días? Mire, tenemos un parque automotor informado por el RUAT al 31 de diciembre de 2014. Estamos hablando de un parque automotor a nivel nacional de 1 millón 456 mil 486 vehículos. ¿De esos vehículos cuántos compran? De esos vehículos ahora tenemos una penetración de un 9%. Hemos llegado a vender 133 mil 363 rosetas vendidas en las dos compañías. Obviamente, una ha vendido un poco más porque, como bien sabemos, Credit Infor ha empezado desde el 1 de diciembre la venta de rosetas. ¿Eso va a decir que es baja o es elevada? No, es elevada en relación al año pasado. Hemos hecho una comparación del periodo diciembre de 2014 al periodo diciembre de 2015. En 2014 tuvimos una penetración del 6% y ahora tenemos una penetración del 9%. Quiere decir que hemos aumentado un 3% en la penetración y en la venta de SUAT. Es decir, que hemos vendido prácticamente 52 mil 768 rosetas más en el periodo similar que ha sido en las condiciones del año 2014 versus las condiciones del año 2015. El año pasado hubo problemas. Le consultaba esto la anterior vez que nos visitó. No hubo rosetas, se ha tomado esa medida, esa previsión para el próximo año, para el 2016. ¿No había los formularios cuando la gente quería comprar para el año siguiente? Evidentemente, prácticamente ha sido para esta gestión 2015 porque se empezaron a vender, si bien es cierto, toda la primera quincena del mes de diciembre del 2014. Este problema se presentó con la compañía que en ese momento estaba adjudicada para la venta de las rosetas. Y evidentemente, el primer trimestre se pudo identificar de que no tenía las rosetas, pero sí solamente tenía los certificados. Para esta gestión no ha ocurrido ni va a ocurrir, se han tomado todas las previsiones. Tenemos 1.200.000 rosetas y hay empresas que se nos han entregado ya, se les ha entregado a las compañías, se ha hecho la distribución correspondiente. Cada una de las compañías, como ustedes han podido ver, han identificado puntos de venta. Inclusive, una de las compañías, a diferencia de las otras, Credinfor, está haciendo un servicio diferenciado, que quiere decir que puede entrarse a través del Internet, puede hacer la verificación correspondiente, hace el pago e inclusive le pueden llevar la roseta más el certificado hasta el domicilio o al lugar de trabajo donde la persona tenga la actividad. ¿Qué pasará para quienes no compren el SWAT hasta el 1 de diciembre? En realidad, ya empiezan las inspecciones, como les dije, con la unidad operativa de tránsito. Ellos ya van a poner las sanciones y las multas correspondientes. Y principalmente hay que tener mucho cuidado para todas aquellas personas que aprovechando estos feriados, seguramente van a querer salir de viaje, ¿no es cierto? Entonces, en las trancas, en las carreteras, en todos los lugares, van a estar seguramente unidades del organismo de tránsito haciendo las verificaciones de que porten su roseta del SWAT. Esto es muy importante, es más, si todas las personas que van a hacer uso de un transporte de servicio público, que vean y tomen la previsión de que esta movilidad cuente con el SWAT, a objeto de tener algún tipo de precaución para cualquier tipo de imponderable que se podría presentar en un trayecto de viaje largo. Nos acompañó Patricia Mirabal, directora, autoridad de la APS. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.